hola amigos de Ron ScroonCooking he ido a correr y ahora me apetece un montón una hamburguesa así que me voy a hacer una hamburguesa de pavo con cilantro muy sencillo necesitamos 400 gramos de pavo picado esto es media cebolla blanca roja da igual troceada picada finito la mitad se la ha hecho aquí en el pavo la otra mitad la guardo esto es pan rallado 85 gramos y se lo mezclo también aquí y aquí tengo cilantro se lo voy a echar también ahí dentro y todo esto lo mezclo así con la mano está bien hasta conseguir una masa homogénea sal y pimenta muy importante casi se me olvida sal pimenta 400 gramos de carne 85 de pan rallado y aquí le vamos a echar un huevo bachido aquí tengo el huevo ahí está esto se lo añadimos y vamos a seguir mezclando vale aquí tengo mi mezcla de la hamburguesa de las hamburguesas porque no va a ser una esto es ahora ahora me voy a preparar la guarnición la guarnición lo que va a llevar dentro va a ser un poco de aguacate y un poco de guacamole entonces perfecto la guacate buena buena la mitad lo he hecho aquí en el bol voy a trocear y todo para que sea más fácil que bueno este aguacate me salió buenísimo esta vez la otra mitad lo guardo aquí para guarnición perfecto vale el resto de la cebolla la mezclamos aquí con el aguacate una lima el zumo de la lima mientras tanto encendemos el fuego que se va calentando sal si quieres picante una guindilla o algo perfecto le voy a entregar y lo movemos vale en vez de ketchup a esta hamburguesa yo le voy a echar chutney de tomate que tenéis la receta en mi canal de youtube no puedes ver cómo se hace o lo puedes comprar es muy sencillo de hacer y está súper guay este tiene su toque picante y tiene muchos aromas súper aromatizado vale ya tenemos el sartén caliente y hacemos la forma de una hamburguesa con esta masa podemos hacer varias no una buenas las hago bien grandes dos voy a hacer tres tres buenas hamburguesas y y al fuego ahora cuando está montamos la hamburguesa bueno amigos voy a tostar el pan en la misma sartén con la hamburguesa que casi la tengo y así cogerá todos los sabores lo que ha soltado la carne y todo la hamburguesa ya la tengo aquí la dejo para que repose un poquitín el pan y vamos a ir emplacando como os he dicho chutney de tomate casero que he hecho yo pero bueno lo puedes comprar y si no puedes ver la receta en mi canal de youtube el guacamole buenísimo aguacate un poco de tomate un poco de lechuga la hamburguesa si quieres echarle alguna guacamole aquí en el guacamole genial y vamos a ir montando y vamos a ir montando le echo un poquito de chutney le echo un poquito de chutney la hamburguesa la hamburguesa un poco de guacamole este que buena pinta este aguacate también y tapamos esta es mi hamburguesa de pavo de pavo con cilantro espero que os guste